Siempre hay gastos que cubrir, gastos fijos de la institución y ver si podemos ir adelantando un poquito las obras. Por eso nos decidimos hacer una feria de empanadas y también por pedido de la gente, que hace rato que no hacemos feria de empanadas. Claro, venían a lo mejor con otras comidas típicas, con otros platos, y bueno, las empanadas habían quedado un poco relegadas. Así que sí, y son muy solicitadas, es un producto que lo solicita mucho la gente, así que por eso nos decidimos hacer una feria para este fin de semana, este sábado. Bien. Podrán retirarlas en la misma sede, ahí en Belgrano, 1274, entre las 10 y las 12 horas de la mañana. Claro. Está costando 50 pesos la docena, sé que es un precio bien acomodado para los costos que hay hoy en día, ¿no? Claro, seguro. María Rosa, ¿y para hacer los pedidos cómo se pueden comunicar, dónde tienen que llamar? Bueno, a cualquier miembro de la comisión, y si no, al 422-183, que es mi teléfono, 421-577, que es otro teléfono, o si no, en la imprenta de mi hermano, de Horacio, que también está recibiendo pedidos. Claro. ¿Y tienen algún tope, María Rosa, en cuanto a la cantidad de empanadas que van a hacer o van a ir recepcionando los pedidos y en base a eso las van a ir realizando? Claro. Exacto. Sí, nosotros hasta el miércoles vamos a recibir pedidos y en base a eso vamos a hacer la cantidad. Siempre hacemos algunas docenitas más porque siempre hay alguno que se entera a último momento o por ahí se encargaron una cantidad y quieran un poquito más, pero bueno, no es tanto más de lo que tenemos pedido, ¿no es cierto? Claro, seguro. No, porque imagino que trabajar, preparar todas las docenas de empanadas es un trabajo que obviamente lleva mucho tiempo, la gente también, y bueno, obviamente hay que tratar de tener las reservas hechas para facilitarles el trabajo a ustedes. Claro, sí, porque aparte los costos, ¿no es cierto? Todo es muy caro, así que tratamos de encargar lo que realmente vamos a poder utilizar en el momento, porque nada de los productos que utilizamos se puede guardar mucho tiempo. Entonces, siempre hacemos en base a los pedidos. Bien. Por eso le pedimos, por favor, a la gente que lo haga con anticipación, ¿no es cierto? Claro. María Rosa, ¿y para alguna obra en especial, algo en específico que se esté necesitando en la sede o en realidad son parte de todas las obras que están llevando a cabo allí y las remodelaciones? Sí, sí, tenemos el tema de la cocina ahí pendiente, que eso lleva mucho dinero, así que por ahora todo va enfocado ahí y para gastos fijos que tenemos, luz, impuestos, todo suma. Gracias. Gracias.